No es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el color, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En el mundo está borrado el troncón, el troncón de esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, con ayudas, con el alma y darme confianza. Con darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, a ti, a ti.